No pensabas decidirme, pero hay ver que te vas para siempre He querido que esta noche, bien grabada, se quede en tu mente Mi mariachi se desví, mis guitarras me dicen tu frec No hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón, pero son confesionales Y al negar que no somos igual, nos señalan los bares distantes Para llegar, no podernos mirar Amor Sonríe, viejo, sonríe Brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia no nos llena de sombra y olvido Y al final con dos besitos, que te dejo y contigo al oído Te diré que aunque te fuiste, vivirá siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón, pero son confesionales Y al mirar que no somos iguales, nos señalan los bares distantes Para llegar, no podernos mirar Gracias